Hola que tal mi gente de Típico Head como todos los años aquí en el Barclays Center cubriendo lo que es este evento, gran evento, celebrando la herencia dominicana hoy 27 de febrero estamos aquí con uno de los funcionarios de la Dominican American National Foundation así que vamos a conversar con él para ver de qué se trata esta actividad como todos los años dándole apoyo a la comunidad y la herencia dominicana. Hola. ¿Cómo estamos? Todo bien, todo bien. Cuéntame, ¿de qué se trata la actividad este año? Este año como siempre estamos celebrando la cultura dominicana con nuestra gente y también celebrando lo que tenemos entre la comunidad de nosotros que son gentes que apoyan a la comunidad y estamos ayudándolo y apoyando lo que ellos están haciendo por la comunidad dominicana. Qué bien, todos los años ustedes como institución siempre son los que sacan la cara ante la comunidad dominicana en estos eventos. ¿Qué se siente tener la responsabilidad de llevar siempre? ¿Qué se sienta que la República Dominicana está presente en los Estados Unidos? En realidad es un orgullo para nosotros participar con la comunidad de nosotros y celebrar nuestra cultura en una manera que nada más lo podemos hacer nosotros como dominicanos que siempre estamos disponibles, amables y disfrutando el evento a cualquier lugar que llegamos. Y lo que podemos hacer nosotros es que lo hacemos con muchos compañeros de deporte como lo estamos haciendo hoy en Barclays, que es Nueva York. Así es. El partido de hoy de la NBA es un partido entre Brooklyn y qué? Brooklyn y Washington Wizards. Qué bien. ¿Otras actividades que vaya a celebrar la Dominican American National Foundation? Tenemos otra celebración con Houston Rockets. Es el próximo evento que tenemos haciendo y después empieza el equipo, el tiempo de béisbol. Qué bien. La temporada de béisbol también veo que siempre vienen al estadio de los Mets y hacen actividades también. Así mismo. Vamos a regresar este año con los Mets y también estamos en LA con los Dodgers. También vamos a estar en Arizona y, claro, Miami y Boston, como siempre. Qué bien. Veo que en el fondo tenemos un grupo de baile dominicano, baile típico dominicano. Nosotros representamos la guira, la tambora, el acordeón. Somos los que controlamos la música típica a nivel mundial porque estamos defendiéndola igual como ustedes defienden la patria, como ustedes defienden los valores dominicanos, como defienden la cultura. Y de verdad que nosotros nos unimos a ustedes. Estamos orgullosos de compartir con ustedes y que ustedes nos tengan en cuenta para esta actividad. Claro que sí. Siempre tenemos el placer de tener el típico eje con nosotros porque ustedes tienen un nivel tan grande y tienen el público que siempre los apoya a ustedes y también los estamos apoyando a ustedes unos a los otros. Estamos orgullosos de estar con ustedes y aquí celebrando todo lo que es la belleza de nuestro país. ¿De dónde es este grupo de baile? ¿Son de aquí todos de Nueva York? Todos, sí, sí. Todos son de Nueva York. Qué bien. Qué bueno. Más adelante en el medio tiempo tenemos compartiendo con una agrupación típica orgulloso de la ciudad de Nueva York. Es afrodominicano quien estará compartiendo con nosotros los pasillos de aquí del Barclay. Cuéntanos de ellos. Son un grupo también que son un baile típico de nuestro país. Un baile de merengue y típico que a los otros les gustamos bailar y van a estar con nosotros hoy disfrutando también con los diablos cojuelos. Bueno, un apoyo, un mensaje de apoyo, perdón, para las personas que estarán viendo este video para que cuando vean una actividad de la Dominican American National Foundation, pues, vengan y apoyen también. Que vengan a apoyar porque si no sentimos y llegamos con el orgullo de nosotros, no van a tener actividades. Si les gusta lo que estamos haciendo, que ellos pueden seguirnos nosotros en Instagram, a TheOfficialDNF, para saber a dónde vamos a estar nosotros. Y si tenemos una actividad, que vengan a disfrutar con nosotros para que se sienta la presencia dominicana. Bueno, ya lo saben, la presencia dominicana se sienten este 27 de febrero aquí en el Barclay Center. Ya lo saben, señores, la Dominican American National Foundation, como todos los años, representando la herencia dominicana. Muchísimas gracias, hermano. Gracias, gracias por tenerlo.